Yo tengo 23 años. ¿23 años? ¿Chavalito de nada? Bueno, 28. Yo me considero, a ver, mucha gente me pregunta, yo soy africano, soy senegalés, ¿sabes? Y en el colegio yo me crié aquí con mucha gente blanca, entonces pues también se me ha sido un poquito difícil, pero después cuando pasa por cosas difíciles, eso te hace ser una persona un poco más... más dura y sentirse más orgulloso de lo que tienes y de lo que eres. ¿Te has sentido en algún momento tú ese tipo de...? Sí, he sentido de vez en cuando y eso, pero... los sabios lleva bien porque yo siempre he sido una cabra loca, en verdad, entonces pues... Me he acostumbrado a... a todo. Incluso después tú me hablas con la jerga dominicana y te la voy a entender, uno me puede hablar en inglés y la voy a entender porque yo también hablo inglés, después la lengua de mi país también la hablo un poquito, el goloj. Lo que pasa es que allí es ser una locura, en verdad. Allí duro poco, en verdad, ¿no? Acostumbre al frío, la marihuana muy cara, y allí no podía sobrevivir yo. Tú sabes, el género de Iván aquí en Sevilla, yo lo he visto desde fuera, ¿no? Porque a lo mejor puede ser bueno de que muchas veces se junte gente y otras veces no, porque también date cuenta que somos del mismo sitio, entonces muchas veces nos escucha la misma gente, ¿sabes? ¿Qué crees tú que necesitaría un poco más de género para que siga creciendo? Para que... Yo creo que el género lo que necesita es que... Señores, gracias por estar nuevamente en este subcanal, Latinos TV. Aquí estamos con Musta, un chamoquito que le mete duro a la música. Oye, mon. Duro. Interesante, yo... La primera vez que te vi, mi hermano, te vi en una discoteca ahí en Sevilla, y subí de Tarim, y rompiste, y vayna, y iba a tirar un tema, te iba a cantar un tema que no había salido todavía. Estaba la gente con una euforia con el tema, y yo leía, el tema, y yo me acuerdo que tú dijiste así, muy emocionado, y no salí, y no salí. Oye, me estaba la gente ya cantando, y vayna, durísimo. Y ya se la conoce la gente, y ya se la conoce la gente. Ya se la conoce. ¿Conoce? ¡Ey! 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 Es mi primer tema, es mi primer tema, la verdad que le pusimos... le pusimos ganar. Y... Y después la semana, la semana de esa fiesta que tuviste en la discoteca, salió el vídeo, y bueno, como luego vi el vídeo, Y yo digo, wow, Chamaquito es duro Chamaquito, yo tengo que tirarmele Para hacer una entrevista De verdad, sí, sí, me gustó mucho tu potencial Lo intentamos, lo intentamos Sí, sí, me gustó mucho tu potencial Yo le voy a poner un pedacito De ese tema A la gente ahora aquí, para que más o menos Vaya viendo De qué trata, de cómo tú te metes la música Y cuando vaya Arranjando la entrevista, pues más o menos Sepa el potencial que tiene la música Bomba Tengo más hierba que un huerto en el campo Y eso que yo ni siquiera las planto Hago bisón y no solo del banco Yo soy el negro que te deja blanco De corazón yo te pido perdón Por ser el negro, machu y cabrón Click, clap, boom, I shoot with a gun Tu tema no dura, son de que te bomb ¿Ese tema tabú, hermano? ¿Hay una inversión importante en ese tema? En ese tema, más que una inversión de dinero Es una inversión de tiempo, bro Porque hemos tenido que grabar el tema Un par de veces Porque la primera vez que fuimos La verdad que estábamos allí de fiesta Pero desde ese tema vamos a hablar Simplemente quería que la gente Viera en ese pedacito Para que sepan de lo que estamos hablando Y del potencial que tiene tu mano en la música Oye, Mustaf Tu nombre artístico ¿Por qué Mustaf? ¿De dónde sabes ponerte? Porque me llamo así Me llamo Mustafá Entonces Mustafá Me han dicho siempre De ponerme muchos nombres Pero es que no me sale ¿De dónde eres tú? Yo soy de aquí de España Yo nací aquí en España Pero mis raíces son de Senegal Y mis padres biológicos También son de aquí de Senegal ¿Tú padre? ¿Tú estás en tu familia aquí? Tengo familia por todos lados Tengo familia en África Tengo familia aquí en Europa Tengo familia también Poquita pero en América Alguna que otra Y tengo familia por todos lados Sobre todo en Europa ¿Y esto de la música ¿En qué momento te nace esto de tu...? ¿En qué fase de música? Desde siempre porque mi hermano rapeaba Entonces cuando mi hermano rapeaba en mi casa Hacía batallas de gallo Alguna que otra vez Y alguna Siempre he intentado ir Y cuando era pequeño No me daban nunca a mis padres Pero después ya Cuando ha sido un poquito más grande Se iba y demás Y después pues ya Yo solo ¿Verdad? Cuando ya Tenía más relaciones con gente Que hacía música Ellos me escuchaban rapear Uno me decía Vente para el estudio Otro me hacía una canción Entonces pues ya Ahí poco a poco Me fue naciendo Él hace música Más profesionalmente No, no Lo que pasa es que Tú sabes que Los africanos En cierto modo Tira como eso Así como los Los latinos Que tienen un ritmo No es que los españoles no Obviamente En temas de música así Movida Tipo así Aunque no se llame allí Música urbana Pero que Tienen ese ritmo También También se podría considerar Música urbana creo yo Sí, ¿no? Algunos ritmos afro Sí se pueden considerar Como música urbana Por ejemplo La afro-tra La afro-tra Yo la consideraría Música urbana Bueno Lo desconocía O sea De llamarle Bueno Yo sé que es una música muy buena Pero bueno De conocer Poder llamarle también Música urbana Tampoco mucho tiempo Tampoco Yo tengo 23 años 23 años Chavalito de nada De 28 ¿Y cuántos hermanos Son ustedes? Pues yo tengo Biológico Tengo Solamente un hermano Mío de sangre Luego también Tengo muchos hermanastros Porque mi padre Tiene muchos hijos Y Luego Mi familia adoptiva Tengo Dos hermanos Uno mayor Y otro hermano mayor Que es mi hermana Están todos aquí ¿No? Están todos aquí Sí Están todos aquí Mis hermanos Bueno Tengo algunos hermanos Que están por Barcelona Otros que están allí En África Tengo en verdad Gente por todos lados En ese sentido Te sientes muy Arropado Estás tu familia completa aquí Sí Tengo mucha familia aquí ¿Sabes? Que en verdad Nunca me he sentido En ese sentido Solo en plan Sentido con la familia Porque siempre Tenía familia por todos lados Te hago la pregunta Porque claro Tú eres español Has nacido aquí Obviamente Pero tú sabes Los rasgos físicos De uno Pues digamos Claro Yo me considero Mucha gente me pregunta Yo soy africano Soy senegalés ¿Sabes? Mucha gente A lo mejor me preguntan En una entrevista Te voy a decir Que soy español Exacto Porque a lo mejor Tú me ves y no me conoces Te voy a decir Soy español Pero luego Si me conoces Te voy a decir Que soy senegalés Sí No Entonces Te voy a tomar una cosa Con otro mucho estilo Y adelante Díganse Que es que tú Y yo creo que Incluso hasta me siento Así como tú Que has sentido Que te sientes Como muy orgulloso De ser negro ¿Sabes? De lo que eres De ti mismo Porque tú sabes No todo el mundo Se puede sentir así ¿Tú me entiendes? Sí También yo creo Que eso es un proceso Porque yo también Muchas veces No me sentí orgulloso De ser negro ¿Sabes? Porque después En el colegio Yo me crié aquí Con mucha gente blanca Entonces pues también Se me hacía un poquito difícil Pero después Cuando pasa por cosas difíciles Se te hace ser una persona Un poco más Más dura Y sentirse más orgulloso De lo que tienes Y de lo que eres Claro En el colegio Por ejemplo Que siempre ha existido Eso de ¿Cómo le llaman aquí? El bullying ¿No? ¿Te has sentido En algún momento tú Ese tipo de Sí He sentido De vez en cuando Y eso Pero Lo sabio lleva bien Porque yo siempre Yo siempre he sido Una cabra loca En verdad Entonces Y ahora De adulto Eso que yo imagino Que no te hace Ni coquilla Que te digan Nada de eso No te afecte Lo más mínimo Depende Depende de quién Y de cómo lo diga ¿Sabes? Depende de la situación No digo por eso Si no pues claro Tener tus raíces Africana Y claro Haber nacido aquí Pues entonces claro Tener una mezcla ahí De amistades En cuanto a cultura Y eso ¿No? Tengo una mezcla cultural Un poco rara La verdad Tengo una mezcla cultural Un poco rara Pero pasa que Me he acostumbrado En verdad A todo ¿Sabes? Me he acostumbrado A todo Incluso después Tú me hablas Con la jerga dominicana Y te la voy a entender Uno me puede Hablar en inglés Y la voy a entender Porque yo también Hablo inglés Después la lengua De mi país También la hablo un poquito El volóf En Senegal Me ha dicho ¿No? En Senegal ¿Cuál es la lengua oficial? Es un dialecto del francés Que se llama volóf Un dialecto del francés Pero al mismo tiempo Te hablan en inglés también ¿No? No Ellos hablan en francés Y en ese idioma Que es el volóf Que es un dialecto ¿Sabes? Es como una mezcla Pero que creí que el inglés Era como O quizá la lengua oficial O bien compartida Con la lengua oficial No En inglés son Otras colonias Muchos africanos Que hablan inglés también Sí, eso es Nigeria Por ejemplo Es una colonia inglesa Entonces pues Ellos sí hablan inglés Ya, ya, ya Aparte también Desconocí de dónde Tiene su dialecto También Que es su idioma Pero también habla inglés Cualquier nigeriano Tú puedes hablar inglés con él ¿Y el inglés ¿Cómo lo aprendiste? ¿O dónde lo aprendiste? Yo lo aprendí Escuchando música Porque yo también De chiquitito Escuchaba mucha Mucha música americana Y hablando también Porque después tenía Muchos amigos americanos Cuando cumplía 18 años Y demás Me ponía a hablar con ellos Y viajando también Porque yo estaba viviendo También en Inglaterra Allí ¿Qué tiempo tuviste en Inglaterra? Tres meses Como tres meses Casi Pero claro ¿Fogueándote allí con el inglés? Fogueándome allí con el inglés Pero es que yo Cuando fui para allá Ya hablaba ¿Sabes? Lo que pasa que allí Es una locura En verdad Allí duré poco En verdad Acostumbré al frío La marihuana Muy cara Y allí no podía Sobrevivir Y acostumbrándome a Sevilla Que es una ciudad Muy tranquila Me imagino En ese sentido El ritmo de vida allí El ritmo de vida allí Más que rápido Es muy caro ¿Sabes? Y entonces Aquí tú Si eres de aquí Y sabes Buscártela aquí Pues entonces Yo creo que tú vas a saber Sobrevivir mejor Que en un sitio Que no lo conozca ¿Sabes? Entonces yo aquello No lo conocía Y esto sí me lo conozco Aquí me he criado yo Y Sevilla ¿En qué parte Ves tú aquí en Sevilla? En San Jerónimo ¿En San Jerónimo? Uno del último Barrio del norte de Sevilla ¿Por ahí detrás de...? Del Polígono Norte Del Polígono Norte Por ahí De la bachillera A mí, yo sabes Toda esa parte De Pinamontano también Son dos barrios Que rodean a San Jerónimo ¿Y los estudios? ¿A qué ¿A qué pulso llegaste? Pues Parece que no Pero yo he llegado lejos ¿Verdad? He llegado hasta Segundo bachillerato Ah, mira Me quedan dos asignaturas Lo que pasa es que ya Me fui a Inglaterra a vivir Ya dejé de todo Me dije Viva allá Quiero hacer música Quiero hacer otra vida nueva Y dejé los estudios Pues mira Quizás Tampoco puedo generalizar Pero de los pocos Quizás que Llegan lejos Los que el estudio No es muy importante Algo importante Si, porque mis padres Siempre me han hecho Mucho hincapié En que tenía que estudiar Y por eso estudiaba Que si no llegase por ello Yo no estudia La verdad No, está claro Está claro que a todos Gustando, gustando Realmente Yo creo que nadie Vente ahí No nos gusta Pero claro Uno tiene que saber Que algo importante Y No, y que también Tiene jóvenes Que seguro te siguen Te siguen Siguen tu música Te sigue a ti Y yo les recomiendo Que estudien Pero que estudien Pero que no estudien En algo que les vaya a pesar Sino en algo que de verdad Se quiera embolcar Y que les apasione Porque si no Vas a trabajar para otro Y llenarle el bolsillo a otra persona Tiene que ser algo Que te apasione Y que tú le eches horas Y que te beneficies tú No que se beneficie esta persona Así es Un gran mensaje Lo acabas de mandar ahí A los jóvenes Que tienen también ahí No, generalmente tú Oye, tú tienes mucho apoyo Ahora yo voy a poner aquí Debajo tu Instagram Para que la gente Que te pide la entrevista Oye, se pasen por allá Lo sigan Y consuman su Dale, dale, dale Y el latino te opetan a mí Las dos No, no Y las cosas que tú posteas Que siempre te vas posteando cosas Yo te sigo mucho Y siempre te vas ahí posteando cosas Y lo que te iba a comentar El gran apoyo Oye, tú tienes mucho apoyo Tú cuando subes un video Te coges muchas reproducciones Muchos comentarios También es que yo Antes trabajaba en la noche Cuando era más joven Una de mis maneras De buscármela Era también trabajando en la noche ¿En la discoteca o qué? En discoteca Y trabajaba en muchas discotecas Cabe ahí Que no se quiera Que no hay mucha gente Exactamente ¿Qué hace el tema de la discoteca? En la discoteca Pues yo Era relaciones públicas ¿Sabes? Y después también Organizando Ya cuando Lleva más años Organizando también Los eventos Dando mis opiniones Trabajando gente conmigo ¿Sabes? No, que no sé Siempre me ha gustado De mucho la música Y el rollo Así Más urbano Me ha encantado De siempre Y lo más importante Que ya de ahí Ha captado La gente Que hoy en día Me ha venido Que te da el apoyo Y la música Exactamente También hay mucha gente Que de ahí También que mi barrio Mi barrio es un barrio Muy humilde ¿Sabes? Entonces también La gente le gusta mucho La música Y da mucho apoyo Luego también Conozco gente También de eso De todos lados Tengo familia en África Conozco gente americana Conozco muchos Muchísimos dominicanos Me gusta muchísimo La música De la República Allí cuando yo Hace poco estuve allí Toda familia se siente orgullosa Con su familia Pero claro Verte a ti Digamos El nivel que vas adquiriendo La música y eso Es un orgullo Y tú dices Oye Me soy primo mío Me soy hermano mío ¿Tú me entiendes? Y aparte que ese es uno de mis sueños Pues de ayudar a mi familia Allí en África También Con la música Si fuese posible ¿Por qué no? En la música ¿Qué proyecto tienes tú ya En términos ya profesional? O perdón Antes de ¿Con quién Si estás trabajando Con alguien profesional ¿Con quién estás trabajando tú? Mira ¿O vas por tu cuenta solo? Yo trabajo con mucha gente Pero en especial Yo trabajo con mi productor Que es el de Wiz Paradise Neuro Para que lo sigáis también por ahí Y Y con Jay Vázquez Que también me ayuda un montón A hacer todo lo que hago Porque la verdad Que me he aprendido mucho de él Me ha enseñado mucho ¿Jay Vázquez El trabajo ¿O simplemente tú Haces colaboraciones Como él ya sea de canciones O él por ejemplo Te hace el instrumental O tú grabas un tema Y le dices Mira Mira ¿Esto cómo está? En verdad Es que a lo mejor Estamos aquí Tal y como estamos hoy Estamos aquí los tres Y a lo mejor Él puede hacer un tema solo Yo puedo hacer un tema solo Podemos hacer un tema los dos O él puede hacer una base O él Neuro también puede hacer otra base Que hace una base que te caga Y unas producciones que te caga ¿Sabes? Entonces cada uno se pone aquí A su rollo Hace lo que A lo que quieran Tienen un equipo ahí montado Yo creo que la cosa Es que eso también También es otra cosa Que somos un buen equipo Ahora va a hacer los vídeos Y los temas Cuando yo Por lo menos preparo Todas mis cosas Está Sergio Guerra Que es el que me prepara Los vídeos Jabo Cristal Que es el que Hace los efectos especiales Y Muey ¿Tú por ejemplo ¿Qué crees tú Que necesitaría un poco más De género Para que siga creciendo? Yo creo que el género Lo que necesita Es que La gente se fije más Aquí en la música Se hace así en Sevilla En Sevilla Se hace buena música Lo que pasa Que yo creo que Tampoco le dan El respeto Que le tienen que dar Porque no No se valora también Porque tampoco Hacemos trabajos Que sean fuera de serie Cuando ya la gente Se empieza a fijar Poco a poco más Aquí Empieza a ver El talento que hay De algunos chavales Para arriba y para abajo Yo creo que Yo soy candidato De que las colaboraciones Son muy importantes Unen mucho A los artistas en sí Y al público De cada uno ¿Tú me entiendes? Sí, también Yo pienso que Algunas pueden ser Positivas Y otras pueden ser Negativas Porque hay veces Que te restan Más que te sumo Pienso yo Porque Hay artistas Que Que son artistas Pero a lo mejor No compaginas Con tu música ¿Sabes? Entonces yo pienso Que tú tienes que buscar La pieza clave Que te haga falta A ti para tu canción La pieza clave Que tú creas Que Sabe Que la música Es transmitir también Entonces a lo mejor Si Yo por ejemplo Soy partidario Mucho de Antes de grabar Con una persona Conocerla Y hablar con ella Porque a lo mejor Tú y yo No tenemos los mismos pensamientos Y no queremos transmitir Lo mismo en la música Entonces pues ¿Sabes? Pero como la música Es un negocio La música Es un negocio El público tuyo El público de fulano Oye me hacen un tema Juntos Y quiera que no El público de fulano Que a lo mejor Todavía no te conoce O viceversa ¿No? Quiera que no Ahí también tiene Sí pero como tú Yo lo veo así Lo veo como una forma De crecer Pero tú me has preguntado En el sentido De aquí en Sevilla En Sevilla te hablo De que a lo mejor Puede ser bueno De que muchas veces Se junte gente Y otras veces no Porque también date cuenta Que somos del mismo sitio Entonces muchas veces Nos escucha la misma gente Tampoco puede estar todo el día Ser un tema con uno Con otro Pero después también Es muy importante Lo que tú dices ¿Sabes? Con quién juntarte Hacer las cosas bien A nivel nacional Ya dejando digamos Sevilla A nivel nacional ¿Tienes contacto así Con algunos raperos O ponentes urbanos Ya de cierto nivel ¿No? Sí Con tu música Te hayan expresado algo ¿Nacional? Sí a nivel nacional Ya sea Madrid Barcelona ¿No? Sí, sí Hay algunos Que han dado apoyo Y Y han estado Viendo también Los trabajos Que yo no quiero No quiero decirte No quiero mentarte ninguno Porque ellos saben ya Quienes son Entonces yo tampoco Te voy a decir ¿Tienen en mente Aquí un tipo de colaboración? Sí ¿Se está trabajando aquí por ahí? Sí Sí Pero ya oficial Más o menos Con quién Así O de qué ciudad Por lo menos Así no quiere decir Nombres ¿Y la ciudad? Mira Puede haber colecciones Fuera de Andalucía Fuera de Andalucía Es que a mí tampoco me gusta decir Porque si no ya se pierde ¿Sabes? Se pierde Se pierde la maia Se pierde la maia He de explicar lo de las colaboraciones Pero vamos a hacer colaboraciones Ya 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 Vamos a hacerla Porque lo que tú dices Esto es un negocio Y al fin y al cabo Pues interesa Claro claro La música es todo un negocio Y Bueno todo tampoco A mí tampoco me gusta Porque si te lo llevas todo al negocio Al fin y al cabo Se vuelve un poco asqueroso ¿Sabes? Que entre los artistas A lo mejor Después a la hora De hacer que haga la música Hacer la música Vale Pero entre los artistas Tiene que haber siempre ¿Sabes? Ese buen rollo Ese buen feeling ¿Sabes? Si no no Eso no funciona Hablando del tema Antero Que te comenté ¿Cómo que se llama el tema este? El videoclip Ese que pusimos al principio ¿With Paradise? Sí, sí Este tema por ejemplo Veo ahí muchas mujeres ¿Quién organiza Ese tipo de De celografía En ese video? Muey Muey Es la que te mencionaba antes Ella es la que organiza Y es la directora De tu proyecto ¿No? La directora El director del proyecto Es Sergio Guerra Pero ella se encarga De los escenarios Se encarga De muchas vestimentas Se encarga De lo que viene siendo eso Es toda Escenografía De todo ¿Cómo se llaman los eso? Los atresos ¿No? Los atresos Se encarga de muchas cosas Después también ayuda En temas de las promociones Que tiene Es una parte importante En mi equipo ¿En verdad? Sí, sí Espero que muchas veces Tú subes tu historia No, pero muchas cosas Como con Marihuana Y eso ¿No? Eso Consumo Consumo propio Consumo propio Pero que no La gente no tiene que Por qué sentirse O verlo De ningún tipo ¿No? Sino que No Cada uno Que haga lo que quiera Si te gusta fumar Fuma Y si no te gusta fumar No fuma Si eres menos de edad Por lo menos Yo que sé Ten cuidado Con lo que hace Yo que sé Cada uno haga con su vida Lo que quiera Yo que fumo desde que soy chico En verdad Pero no le recomiendo A la gente que fume desde chico Porque eso después También te afecta Las neuronas Y sobre todo Los chavales Que quieren ser artistas Fuma tanto o no Bueno La letra esa del tema Eso siempre lo escribes tú De las canciones Sí, sí Yo escribo todas mis letras De mis canciones Por eso le mete Esa parte así Soy negro andaluz O sea, ¿no? Para que la gente No Para que la gente Ya sepa quién soy O de dónde soy Por lo menos Y a veces Soy andaluz ¿Sabes? Africano ya se ve que soy Pero después al hablar Ya se ve que soy distinto Y no tengo tabú Tabú, cero Has visto Yo hablo contigo Hablo natural ¿Sabes? Que me puedes preguntar Lo que quieras Te voy a responder Con naturalidad Y con sinceridad Bueno, si lo decías Más que nada por eso Por las letras Y eso Oye, Miquí Tus hermanos ¿A qué se dedican tus hermanos? Cuáles, bro Es que tengo muchos Bueno, los que viven aquí Contigo Yo tengo un hermano Bueno, de mí Más ha llegado Mi hermano más ha llegado Mi hermano chico Mi hermano de Envita Y él es modelo Y él también me ayuda mucho Con el tema de la música Siempre enseña las canciones Me ayuda con las vestimentas Y todo el rollo Y siempre estáis conmigo ¿Y tus padres? ¿Tus padres a qué ser? ¿Mi padre? Sí ¿Tus padres o todo? Es que yo tengo ese caso Yo tengo dos padres y dos madres ¿Sabes? Mis padres biológicos Y mis padres adoptivos Entonces mis padres Y mi madre biológica Falleció hace poco tiempo Y mi padre Pues está aquí en Senegal Y se tiene su pensión Está tranquilo ¿Sabes? Que se la ha conseguido Mi padre adoptivo Que ya sabe Banear los papeles Sabe hacer todas las cosas Pues se la ha conseguido Tiene su paga Tiene sus cosas Está bien Está más tiempo en Senegal Aquí ¿Sabes? ¿Tú sueles ir mucho a ellos? Estuve hace cosas de dos semanas o tres Pero no sueles mucho No sueles mucho He ido ahora cuando falleció mi madre Fui a verla Pero no... Y también he estado por allí Con mi familia y eso Que quería verla Sí Que hace tiempo que no la vi Desde que era chico Pero no sueles mucho La verdad Ahora voy a empezar Ahora voy a empezar a ir más Sí, no A ver Seguro que yo Y además que yo Ya van de menos el sentido de cojo Mi primo, mi hermano Sí, sí Y aparte que he estado allí Fíjate Hace toda la familia Que he visto hace un montón de tiempo Sin verla, ¿sabes? Entonces pues Me ha dado mucha alegría Y que me gustaría volver Y ayudarla en todo lo posible también Cuando va allí Digamos que Aunque sea tu país de sangre Pero claro Tú allí Digamos Un turista O sea Tú cuando vas allí Exactamente Exactamente Yo voy para allá Y yo hablo poquito el idioma ¿Sabes? Que yo en verdad Hablo muy poco el idioma Porque yo me criaba aquí Entonces pues yo no hablo mucho el idioma Pero mi hermano también Mi hermano, chico Sí ha ido más que yo Y sabe hablar muchísimo más que yo Y cada vez que voy a Isabel Hablo a través de Bueno, lo que sé yo ¿Sabes? Nos mezclamos un poquito Y también mezclamos un poquito Con el francés Como es un dialecto Entonces ¿Te le metes un petito al francés también? Un poquito A petito Y de las cosas que tuve allí Por ejemplo ¿Sabes? Que es un país muy distinto Es tercermundista Es tercermundista También como la República Dominicana Pero que también está en avance Es igual Es igual Yo lo veo más o menos similar ¿Y se siente mal La música La música Es una locura La música Yo he oído un concierto allí Un semi-concierto Que también cantaba Alguna gente de mi familia Y eso es una locura Como lo viven allí Incluso el fútbol El fútbol muchas veces Yo fui a un partido de fútbol Y estaban allí cantando Y la gente no veía el fútbol La gente estaba más tiempo cantando Que viendo el fútbol Es una locura Las emociones Se sienten más Se sienten más Hay mucha más solidaridad En ese sentido Son de las cosas que ¿A qué distancia está eso? ¿En avión te va lleno? Sí ¿A qué distancia está eso? Yo no lo digo Porque también está El catamaran, ¿no? El barco Sí, pero vamos La gente suele ir en avión Puedes hacer transbordo De Sevilla A Madrid Y Madrid-Senegal O de Sevilla-Barcelona Y Barcelona-Senegal Más o menos ¿Qué tiempo trayecto es? De la ciudad a la que vaya A Senegal Unas cinco horas Sí Tampoco mucho tiempo No es un viaje No te cuenta Que África está aquí abajo Tampoco está Pero claro No sé yo Claro, África está aquí abajo Pero está Superamarroque No sé Está al Es como si tú agarraras Europa No sé si me equivoco Si me equivoco Que me perdones Quien me escuche Pero creo que está Al oeste Al oeste de África Muy bien Norte, sur Sí Creo que sí Oye, mírame De verdad Que me ha encantado Comparte Conversar contigo Aunque sea algo Medio Un cortito así Ya vamos Es mi primera entrevista Es mi primera entrevista Entonces ha sido contigo Porque tú Me lo has dicho hace tiempo Yo tenía ganas Hacer la entrevista contigo Hace tiempo que venía Porque yo sé que tú eres duro También No, no Estamos también Empezando y eso Y no, no Yo te vi el potencial Digo yo He dicho algo que es duro Y caí entre atrás Y entre atrás Que tú no podías Que tú no podías Que tú no podías Tu compromiso Tampoco he querido Invadir tanto No, que va al revés Si después te lo dije a ti Porque sé que tú me hablaste Y al principio no podía Y también porque me daba Un poco de vergüenza La verdad Porque tú sabes De aquí va para arriba Y te va a llover Todo el mundo La entrevista Y la va Y no te lo entiendes Y además que Yo no sé por qué tú dices Si en tarima Tú eres súper suelto Pero porque en la tarima Me siento distinto ¿Sabes? No es lo mismo Que hablarle a una cámara Incluso los vídeos El Whip Paradise Es lo que te he dicho Lo tuve que regrabar Porque es que estaba allí Flotando, bro Estaba allí Flotando Flotando ¿En qué tiempo Hice ese vídeo? En julio Y lo repetimos en agosto ¿Sí, no? La segunda La segunda vez vino La segunda vez vino Jay Vázquez Se lo ha pasado bien Por allí Oye, mi hermano Un placer Un placer De verdad ¿Pero en qué sentido Hice esto? Porque se lo ha pasado bien Porque estaba allí Feliz chaval Estaba allí contento Con la modelo Con la modelo Ok No, con toda Con toda General Estábamos allí En buen rollo Estábamos allí En un buen ambiente Estábamos guay Estábamos guay Nos lo pasamos bien La verdad Está muy chulo Está muy chulo Ese vídeo a mí me encantó De verdad Te lo digo Me encantó muchísimo Y ya te digo Una de las cosas También que me hizo caer Te atras Digo ya Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es o no Es Musta Nigga You know Them motherfucking bikes Pau